Llegó el momento que el comité organizador las autoridades y el pueblo aquí presente honren a la mujer de Dios que trajo el avivamiento a esta nación una mujer que trajo lluvias de bendiciones a esta ciudad por favor recibamos con un fuerte aplauso a la pastora Evelyn Joshua en el marco de la cruzada de Argentina de la pastora Evelyn Joshua se encuentran presentes en este lugar autoridades de la nación argentina esta cruzada ha sido declarada de interés por distintos organismos queremos darle bienvenida al gobernador de la provincia señor Leandro Esdero a la presidente de la Cámara de Diputados señora Carmen Delgado diputada provincial Paola Benítez al secretario de desarrollo humano municipal señor Pablo Mujica al ministro de gobierno señor Jorge Gómez director de culto de la provincia director de culto of the province señor Pedro García director de culto director de culto de la municipalidad de resistencia of the municipality of resistencia Javier Piñero Javier Piñero y en representación and inrepresentation de la intendente of the mayor de Barranqueras of Barranqueras concejal Gilda Santa Cruz Gilda Santa Cruz a continuación we proceed se hará entrega we proceed with the we are going to give de las carpetas protocolares with the protocol folders a la pastora Evelyn Joshua pastor Evelyn Joshua con la declaración de interés legislativo of legislative by resolution 1487 invitamos al gobernador y a la señora Carmen Delgado we invite to the governor para que hagan entrega de la misma to give to Miss Carmen Delgado to give this honor and give it a hand please aplausos Evelin Raquel y todos los pastores que estuvieron en la organización y en la convocatoria la verdad nos sentimos orgullosos como argentinos y como chaqueños gracias gracias por la gran bendición por esa lluvia y bendiciones que fue hoy por esa lluvia que traje de las bendiciones que traje a Argentina muchas gracias muchas gracias muchas gracias estoy honrada estoy honrada muy contenta muchas gracias por su tiempo gracias por amar a Cristo gracias por amar a Dios I can see that this city belongs to God this city belongs to God and you know what the Bible tells us that if God does not watch over his city if God does not watch over his city the watchman watches in vain the key of this city belongs to God this city itself belongs to God I appreciate thank you for this award I pray that the showers of blessings the showers of God's favor his love will continue to flow in this city siga fluyendo en esta ciudad en el nombre de Jesucristo así que I dedicate this award this award to every child of God a todo hijo de Dios who believes that in the name of Jesus Christ everything is possible this award belongs to you all thank you very much thank you very much muchas gracias amen 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 en nombre del pueblo gobierno de la provincia del Chaco queremos agradecer su presencia y esta cruzada argentina y agradecer a Dios por bendecir por bendecir nuestra tierra por bendecir nuestra tierra resistencia y el Chaco para recibir este mensaje de amor de paz que tanto se necesita en el mundo y que hoy es epicentro la provincia del Chaco vaya mi reconocimiento del pueblo por la gran tarea de adoración a Dios para fortalecer fundamentalmente la familia los valores que tanto necesitamos en estos momentos gracias 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 fuerte el aplauso y por supuesto gracias a los pastores Ledesma por permitirnos estar compartiendo en este maravilloso lugar y a todos los pastores de mi provincia del Chaco de mi país Argentina y de todos quienes visitan este lugar que los recibe con mucho afecto la provincia del Chaco gracias muchísimas gracias gobernador fuerte el aplauso la mujer de Dios la pastora Evelyn Joshua fue distinguida con la mención de visitante ilustre invitamos al señor Pablo Mujica a hacer entrega de la misma además de la carpeta protocolar con la declaración de interés municipal de la cruzada en Argentina y además la entrega de la llave de la ciudad de resistencia fuerte ese aplauso es un honor para nosotros que esto esté ocurriendo en este lugar ella son dos concejales de la ciudad que hacen entrega de la declaración de interés y también de la declaración de visitante distinguida que también son dos luchadoras sociales mujeres así que por eso elegimos que sean ellas y en nombre del intendente de la ciudad y en nombre de la ciudad Roy Nickis hacemos entrega de la llave de la ciudad muchas gracias una vez más gracias no sabía lo que venía el cuidado de esta ciudad le pertenece a Dios la llave de esta ciudad le pertenece a Dios Dios es el que está sobre la ciudad Él está sobre la ciudad es el que guarda la ciudad muchas gracias estoy dedicando todos estos reconocimientos a ustedes hijos de Dios creyentes de Cristo Jesús todo les pertenece que Dios les bendiga permanezcan en fe permanezcan en fe en el nombre de Jesús muchas gracias fuertes aplausos pedimos a las autoridades que por favor se queden en su lugar para poder tomar una foto protocolar de la ciudad de la ciudad es el que el que la ciudad es un momento muy especial para nosotros celebramos este momento con un fuerte aplauso agradecemos a las autoridades presentes por su tiempo, gracias invitamos al comité organizativo de la cruzada en Argentina los pastores Acosta los pastores Ledesma los pastores Álamo y los pastores Barbosa para hacer entrega de las placas de reconocimiento de la iglesia en Argentina y del comité organizativo querida pastora Evelyn no hay palabras para dar gracias a Dios por el regalo que usted es para nuestro pueblo y para nuestra nación sé que el premio más grande que usted siempre lo recibe es la salud del enfermo es la libertad del oprimido y su misión en esta tierra está dando mucho fruto esto es un recordatorio de todos los pastores más de 150 pastores que han trabajado en esta cruzada muchas gracias muchas gracias estoy muy sorprendida no estoy sorprendida yo dije algo respecto a ti ayer has sido un amigo maravilloso un amigo maravilloso una persona de honor en las manos de Dios estoy agradecida gracias por ser un hijo de Dios gracias por darte a ti mismo a Dios y mi hermana gracias por ayudar yo sé lo que significa ser la esposa de un pastor así que Dios te bendiga Dios te bendiga muchas gracias amén gracias gracias pastora Evelyn muchísimas gracias por amar a Argentina sanar el corazón de la iglesia es sanar el corazón de la Argentina por eso te damos muchas gracias por impartirnos a Jesús y por cambiar nuestros ámbitos el pueblo del Señor te agradece y te ama la gente argentina te llevamos en el corazón y te llevamos en el corazón muchas gracias thank you thank you very much muchas gracias I can't thank you enough God bless you God bless you all thank you so much I appreciate I appreciate I have told my people this place has become a second home for us so keep visiting we continue to come thank you very much visitándonos Aleluya muchas gracias Aleluya muchísimas gracias le pedimos a los pastores que por favor permanezcan en su lugar para la foto protocolar acompañemos este momento con un fuerte aplauso muchísimas gracias a todos los presentes thank you to all the people that are present damos por finalizado este acto and we end we finish this act in this moment nos damos a todos thank you to all the people 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 thank you to all the people